Bien, ya estamos en la fase 2 y lo siguiente que suelo pedir es que ya la gente empieza a micarse y se pelea. Y alguno también tiene la duda, si camión tiene las otras sílabas y es que yo lo he hecho como dos, pero yo te he ganado y tal. Entonces, para evitarlo, lo que vamos a hacer es, en el caso de que haya alguna duda, vamos a utilizar la palabra dieta. Y entonces, os lo tenéis que jugar, quién es el que sale a piedra, papel, tijera. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dos, poneros de pie. Si tienen un problema, ellos no saben qué número es, o quién ha sido antes, o quién ha sido el pie. Entonces, lo que hacemos es, piedra, papel, tijera y el que gana, huye y el que pierde, va a pillar. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡David, gracias! ¡A verdad! Yo el que gana, huye. Yo creo que... ¡Ah! 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 Este es el que gana, huye. Esta es la única que hacemos al revés. Cuando yo digo un número par o impar, siempre el que va a pillar es el par o impar. Piedra, papel, tijera, para guiarla un poco, es el que gana, el que viva. También, ya que hemos dicho que piedra, papel, tijera, piedra también va a ser una forma de salir. Que yo digo piedra, y entonces, entre vosotros dos, echáis piedra, papel, tijera y a ver quién sale. ¿De acuerdo? Entonces, siendo originales, vamos a decir, por ejemplo... Es que está buenísimo grabarlo, porque seguro que... Eh... vamos a decir, por ejemplo... ¡Cangrejo! Sí, me voy a decir, por ejemplo. ¡Gracias! No puede haber nadie en el centro, se contabilizan puntos, venga, se contabilizan puntos. ¡Piedra! 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 Oye, si agarra y se equivoca ¿qué pasa? ¡Piedra! ¡No! Pero si yo con él he ganado no me he ganado. ¡Piedra! ¡Acierto! ¡Quiere! ¡Deja que se equivoque en la demanda! y es el que se equivoca en la decisión piedra, papel, tijera el que gana es piedra, papel, tijera el que gana, tú dices tijera y yo digo piedra, yo tengo que salir corriendo entonces, si yo me equivoco y en vez de estar fluyendo voy a parar, me equivoco en la decisión la sílaba hay otra canción la sílaba tenemos seguimos con la sílaba de la palabra a ver qué palabra dice yo qué sé también vamos con esta mucho más sencilla ¡Juego! ¡Juego! ¡Gracias! 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 ¡Venga rápido! ¡Seque a alguna de vosotros! ¡Venga rápido! ¡Vamos! ¡Venga a alguna de vosotros! ¡Venga a alguna de vosotros! ¡Venga! 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 ¡No se puede pillar sentado! ¡No se puede pillar sentado! ¡Ni coger de los pantalones! ¡No se puede pillar! ¡No se puede pillar! ¡Bien! ¡Hasta que no estáis de pie no podéis empezar a coger! Sé que algunos de vosotros se lo han tomado un poco así hay alguna cosa que dicen pues realmente a mí la velocidad y todo, pues no es lo mío, yo prefiero las cosas de fuerza y entonces vamos a poner dos palabras claves que son tiro y empujón Entonces, hay algunos que no te gusta tiro ni empujón tirón nos cogemos los dos de las manos y tenemos que intentar pasar una línea como no hay línea como no hay línea para todos volvemos al centro y en el centro de los dos si es tirón es traernos al otro a nuestro lado de la línea y si es empujón es llevarlo para atrás hasta estar nosotros en su campo ¿de acuerdo? venga por Parcel Parcel originales Parcel originales y esto es como no vamos a ver una foto 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 y entonces ahora nos tocaba tiro un chico la foto no otra foto y una foto no ¿Tenéis que moveros en función de los puntos? ¿Tenéis que moveros en función de los puntos? Venga, sentaros ya. David, sentaros ya. Venga, tenéis que moveros en función de los puntos. ¿En qué no estáis de acuerdo? Con piedra, papel, tijera. ¿Estáis de acuerdo? Vale. ¿Tenéis que moveros en función de los puntos? ¿Tenéis que moveros en función de los puntos? ¿Tenéis que moveros en función de los puntos? ¡Equilíbrio! ¡Equilíbrio es eso! Bien, vamos a ver. Estamos ya casi en el final de la segunda fase y tenemos que empezar la tercera dentro de poco, que es también con grupos, también para contabilizar los pares con los pares y los impares con los impares. Pero como todavía quedan algunas cosas como por ejemplo Virata. Vamos a ver cómo va la cosa, va bien, va bien. Porque ahora vamos a subir. Tiro. Vamos. 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 ¡Gracias!